Música Para esbozar el acontecer artístico colombiano a partir de las corrientes universales, es importante anotar que la muestra plástica colombiana recoge elementos desarrollados en un tiempo muy reducido debido a que los procesos latinoamericanos siempre han estado a la saga de los europeos. Sin embargo, las tendencias expresionistas, faubistas, abstractas, figurativas, surrealistas o conceptuales hicieron carrera en el ámbito colombiano con artistas como Wiedemann, Villamizar, Botero, Obregón, Negret, Roda, Grau, Rayo y muchos otros. En Colombia, a partir del grupo Bachué, se conformó una conciencia autóctona y el planteamiento de interrogantes referidos a la flora, la fauna, la raza y la situación social. Para esbozar el acontecer artístico colombiano a partir de las corrientes universales, es importante anotar que la muestra plástica colombiana recoge elementos desarrollados en tiempo reducido debido a que los procesos latinoamericanos siempre han estado a la saga de los europeos. Sin embargo, las tendencias expresionistas, faubistas, abstractas, figurativas, surrealistas o conceptuales hicieron carrera en el ámbito colombiano con artistas como Wiedemann, Villamizar, Obregón, Negret, Roda, Grau y muchos otros, actuando con la influencia de las corrientes extranjeras, pero imprimiendo las características de un medio repleto de potencialidades y al mismo tiempo necesidades que, al ser expresadas, configuran un arte propio de innegable profesionalismo. Los artistas colombianos tienen las experiencias de París o de Italia, de Braque, Picasso o el arte del Renacimiento en los casos de Ramírez Villamizar, Grau y Botero, y las lecciones barcelonesas de Antonio Clavé en el de Obregón. Wiedemann, en cambio, tiene su experiencia alemana con un rigor y una seriedad definitivos, no ajenos a su carácter alemán y que contrastaban con los fuegos juveniles y la espontaneidad creativa lindante con el desorden de algunos de los otros. La tarea del artista contemporáneo se convierte en una forma de filtrar y reelaborar críticamente la información en múltiples miradas contradictorias del mundo, que sirven como instrumento para generar reacciones y despertar conciencias. Hoy, el arte del Renacimiento, eje del acto expresivo de ese entonces, se proyecta en un episodio legendario de la creación, figura representativa de la modernidad, hacia un campo indefinido. El arte se inclina por un sentido social, anteponiendo los contextos apoyados en la violencia, la corrupción, el abuso del poder, la inmoralidad y la guerra, llevando la obra de arte a conjugar todos los estilos y tendencias de las corrientes universales para dar paso a la expresión y la comunicación por encima de cualquier otra consideración. Es así como el abstraccionismo se fija en los comienzos del siglo XX con el artista Wassily Kandinsky, 1866-1944, y el francés Piet Mondrian, los cuales procesaron su trabajo antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero esta tendencia solo tuvo su influjo después de 1945. En el caso de Latinoamérica, el uruguayo Joaquín Torres García fue el precursor del arte abstracto, y en Colombia lo fue Marco Ospina, aunque los anteriores a él, los descubridores de esta tendencia en el país no fueron colombianos, sino los alemanes Guillermo Weidman y Leopoldo Richter. En Colombia, a partir del Grupo Bachué, se formó una conciencia autóctona y el planteamiento de interrogantes referidos a la flora, la fauna, la raza y la situación social. El arte abstracto no evidencia la necesidad de justificar la representación figurativa proponiendo un lenguaje visual independiente con significados particulares. Es un juego intelectual en el que se visualizan elementos. De tales planteamientos, emerge la influencia que se observa en el cubismo de Picasso, el neoplasticismo de Mondrian y la tendencia futurista. Después de una llegada tardía, el arte abstracto fue cultivado por tendencias geométricas que habían predominado antes de la Segunda Guerra Mundial. Ramírez Villamizar asimiló la abstracción geométrica en París, sede de esa tendencia. Marco Ospina, pintor muralista, vitralista y profesor de dibujo, se instala en una geometrización donde muy pocos elementos figurativos ocasionales aparecen en sus obras hasta 1951. Trabajó en la abstracción formatos grandes con colores vivos y figuras geométricas de cuadros, círculos y triángulos básicamente. Aunque realizó obras figurativas, las mejores son las que no tienen ninguna referencia de este estilo, logrando algunas realizaciones absolutas. En la tendencia abstraccionista planteada en este aparte, la fama mundial y procedencia colombiana se otorga a Eduardo Ramírez por la supeditación de las formas a planos geométricos íntimamente relacionados. Asimismo, Edgar Negret introduciendo elementos nuevos, tales como láminas ajustadas con tornillos, haciendo referencia al mundo de las formas reales. De la misma tendencia se tiene a Carlos Rojas, a partir de elementos lineales que confieren transparencia y espacialidad, formando parte del paisaje. Omar Rayo, cuyas composiciones se afirman en la idea de una serie de cintas que se extienden, se doblan y se envuelven semejando a la cestería indígena, logra además un efecto óptico tridimensional y dinámico. David Mansour, en su primera etapa, y Manuel Hernández sorprenden en su control del color, formas y sobriedad en los tonos de una manera muy singular. Con Fanny Sanín, se aprecia una marcada influencia del arte norteamericano de los últimos años en la transición del expresionismo a la geometría, en un proceso lento y coherente. Antonio Gras completa la selección representativa de la abstracción colombiana desde la insistencia en elementos de inspiración precolombina y en las texturas de marca informalista. Sobre el arte figurativo, podríamos colocar al artista Alejandro Obregón, cuya pintura a veces sugiere algo de abstracción, pero tiene componentes expresionistas recreando la realidad y transformando armónicamente el paisaje, empleando el color para manifestar sus emociones. Es inevitable hablar también de la figuración colombiana del artista Fernando Botero, cuya voluptuosa obra pictórica y escultórica ha tocado ramas de la fama mundial, precisamente por esa característica. Asimismo, la representación de genios artísticos en el manejo particular de las formas, colores y técnicas artísticas nos lleva a nombrar a una exitosa cadena de agentes de arte como Lucy Tejada, Teresa Cuellar, Juan Antonio Roda, Juan Cárdenas, Alfonso Quijano, Augusto Rendón, Luis Caballero, Leonel Góngora, Jim Amaral, Carlos Granada, Pedro Alcántara Herrán y Enrique Grau, quienes han proporcionado fuerza interpretativa, singularidad en la composición, análisis político y denuncia social, manejo dominante del dibujo y de la conservación, a pesar de las influencias recibidas de una conciencia plena de identidad. Gracias por ver el video.